Hola gente querida, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy quiero hablarles sobre el Luminity EMS. Voy a hacerles una reseña de lo que me pareció este aparato y obviamente un tutorial para que aprendan a usarlo y aprovecharlo 100%. Bueno, les cuento. Este Luminity EMS tiene dos partecitas. Es un aparato que se basa en iones positivos y iones negativos. Esta, la primera parte, es la espátula ultrasonida con tecnología de ultrasonido, por eso no es de ultrasonida, con alta frecuencia y iones positivos. Lo que hacen los iones positivos es exfoliar y remover toda la suciedad. No por nada habrán visto que en algunos videitos les sale todo el... bueno. Vamos a ver, no. Y después, como segunda parte, tenemos el roller EMS, o sea, iones negativos. Esto es lo que va a hacer, esto es electroestimulación facial, obviamente para hacer uso personal va a ser algo muy suave en comparación con los operadores profesionales de los electroporadores que son Power. Obviamente para uso personal tiene que ser seguro. Aviso. Para las personas que tienen implantes es probable que al usar esto o cuando les apliquen en algún electrooperador puede que sientan algún sabor metálico. Es normal, no es maligno, está aquí. Lo que hace esta partecita es tonificar la piel y hacer que nuestros productos penetren un poco más. No se olviden que yo hice un post en donde hablaba sobre la absorción de algunos cosméticos e ingredientes en nuestra piel. Y justamente con el electroestimulación, obviamente por uso personal, va a ser poquito y seguro, pero esto puede ayudar a que nuestros productos penetren un poquito más. Yo tengo la piel limpia y me voy a ayudar con un líquido. Porque siempre les conviene al pasar la espátula para que no sea muy rasposo, es que siempre haya un medio líquido. Yo para variar un poco de lo que es el agua termal, porque varias veces lo usé con agua termal, voy a usar esta neblina hidratante descongestiva del Laboratorio Biocom, que tiene una fórmula de vida. Así que vamos a ver ya mismo, a ver qué onda. O no sé mucho, ¿sí? Ya vamos a aprender, ¿sí? Una vez. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Pero a ver, lo que ustedes pueden estar poniendo luego para lo que es el roller, pueden poner serums, pueden poner cremas. Esto lo que va a hacer es que justamente lo que ustedes quieran que absorba más, precisamente absorba más. Nosotros somos como unas personas muy eléctricas, entonces esto es ayuda para que ustedes sientan algo. Pero puede ser que algunas pieles tengan mayor tolerancia y quizás no sientan nada. Algo va a estar haciendo, no se preocupen. Bueno, voy a aplicar el serum. Este es el serum de Niacinamida. Para que me calme. Si quieren pueden aplicar un poco más. Bueno, y ahí vamos a estar en la parte de EMS, iones negativos. Este lo vamos a ir pasando para arriba. Y ahí vamos a ir pasando. Pasarlo rectito, ¿sí? Y aquí voy a aplicar un poco más de producto. En el caso del MS, quizás les conviene productos que no sean tan líquidos, pero bueno, igualmente a ver, pueden probar, pueden hacer las combinaciones que quieran. Bueno, ahí me terminé de hacer la rutina, se siente bien, bien. Bueno, les quería aprovechar para contar algunas cositas más de uso como para que también tengan en cuenta. El modo roller lo pueden usar hasta cuatro veces a la semana. Para mí no es tan necesario, pero yo creo que si ustedes lo quieren usar como mimo, quizás les puede ir bien. Recuerden, no más de cinco minutos. Recuerden que con el roller es normal sentir una pequeña corriente, muy pequeña. No se asusten, esto es normal. De hecho, en los tratamientos profesionales con el temporador a veces sí se puede sentir un poco más, pero tranquilos. Bueno, ¿cómo limpiar el dispositivo? Lo pueden limpiar con alcohol al 70 y listo, no mucho más, ¿sí? ¿Qué pasa si no siento esas pulsaciones del roller? Obviamente todas las tolerancias, todas las pieles son distintas, tienen tolerancias distintas y a veces puede pasar que haya algunas cremas que son más densas y hace que se sienta menos la estimulación del roller. Pero no es que está mal no sentirlo, va a estar sucediendo, siempre dice pulsarlo sin crema para comprobar el funcionamiento de los pulsos, si lo quieren probar. Pero sí, yo siento como la piel como, wow, llena. Por eso, para este tipo de tratamientos está bueno que ustedes usen productos muy hidratantes, algún serónico hidrolónico, algún tónico calmante, ¿qué más? Niacinamida, vitamina C, no sé si tanto, pero por lo menos niacinamida, productos que son calmantes, hidratantes, eso va a ir muy bien. Bueno. Obviamente como advertencia está bueno nombrarlo, si siente un calor extremo o inusual, por favor deja de usarlo. Esto es muy importante. Las personas que padezcan de las siguientes condiciones no tan habilitadas a utilizar este dispositivo. Enfermedades del corazón, fiebre, cáncer, heridas o cortes abiertos, enfermedades agudas, hipotensión, hipertensión, marcapasos, trasplantes de corazón o pulmón o en tratamientos médicos, enfermedades de la piel, por ejemplo, acné, quemaduras del sol u otros tipos de piel extremadamente sensibles. Y acá me corrijo, no lo podrían estar usando embarazadas, personas que sufren de hipertensión o problemas cardíacos. Bueno, no. Bueno. Básicamente me parece que, en resumen, este dispositivo me parece que es más bien un mimo. Un mimo para que, bueno, ustedes puedan usar, obviamente, como máximo, una vez a la semana. No más que eso. Pero bueno, si ustedes quieren hacerlo como una vez cada 15 días, les diría que es mejor. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema de la técnica. Yo creo que este tipo de aparatos está bueno como para ser un mantenimiento, pero la realidad es que tienen que tener mucha técnica y mucha lentitud. O sea, esto no es apto para ansiosos o ansiosas, ¿sí? Pero bueno, gente, eso sería todo por hoy. Espero que el tutorial y la reseña les haya servido. Para mí está bueno. Yo creo que es un producto que... Es un lindo accesorio. A ver, creo que el peeling ultrasonico me parece que es un método bastante novedoso de exfoliación que tranquilamente, si está bien usado, les puede servir muchísimo para hacer una limpieza bien profunda. Pero, repito, técnica, lentitud, para no lastimarse, ¿sí? Pero bueno, les mando un beso enorme. Obviamente, si tienen alguna experiencia con peeling ultrasonico, si se lo hicieron o si ustedes se lo compran, por favor, me lo pueden dejar todo en comentarios. Obviamente, también pueden compartir el video si quieren, por si les sirve. Enorme. Chau, chau.